La verdad, la paz y también crecieron Pero recuerdos bonos, pero también recuerdos dolorosos Fue una época de descubrimiento y a la vez de intentar ser invisible Los momentos difíciles quedaron marcados Pero ese es el costo de ser uno mismo La verdad, la paz y también crecieron ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!